Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Celia Lora y Pablo Montero se agarran del chongo. La casa de los famosos hizo honor a la popular celebración mexicana la noche de este 15 de septiembre. ¡Arriba México! ¡Viva México! Pero para grito el que dieron dos de sus integrantes y es que los populares personajes dieron nuevamente de qué hablar al hacer evidentes sus diferencias frente a sus compañeros. Respeta, respeta a tus semejantes. ¿Alguien persona que te conoce? Respeta a tus semejantes, me conoce mucha gente. Por eso tengo el trabajo que tengo y por eso tú tienes el trabajo que tienes. Y es que al parecer la hija de Alex Lora se le ha estado dando por hablar mal de sus compañeros o al menos ese era el reclamo que le hacía Montero. Ante el señalamiento, Celia no se quedó callada y de esta manera afirmaba saber mucho del cantante. Notablemente alterado, Montero exigía respeto a Celia. Ser educada, educada y no me digas... ¿Entonces cómo quieres que te digas... ¿Qué te pasa? A mí me respeta, yo soy un señor. Entre los reclamos del también actor, resaltaba que la modelo no se hacía responsable de la limpieza. ¿Por qué tú no laves la estufa? Porque siempre estás haciendo tus frituras. ¿Por qué no vas a lavar los baños y las tazas y todo? También lo he hecho. No, no lo has hecho. Y aunque parecía que nadie se iba a meter en la pelea, fue precisamente la Machado, quien no desaprovechó el momento para meter un poco de cizaña. Tras el encontronazo, Pablo se desahogó con sus compañeros. Dijo que la quería golpear. Yo no te veo capaz de golpear a nadie de ninguna manera y menos nada. Mientras que con Spanik, Montero resaltaba cómo es que él había comenzado su carrera desde abajo, hecho que no lo hizo Lora. Ella no sabe lo que es sufrir ni batallar en la vida. Hay que venir de abajo, pasar hambre. Pero todo parece indicar que lo que lo molestó realmente el cantante es que Lora creara el rumor de que él fue el culpable de la caída de Cristina Eustace, con quien también se desahogó. Una señalista, un cabrón. Nada, nada, no, por si pasa la mala, mucho mala. Nada que ver. Finalmente, Listrion no pudo ocultar su impotencia que terminó llorando dentro del confesionario. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta Pues.